La razón por la cual vine aquí con el Dr. Mattar, la clínica Pasadena Weight Loss Center, es porque yo quería encontrar cómo sentirme mejor, quería tener más energía, quería sentir ganas de hacer cosas, no de que uno nada más quiere estar sentado a veces viendo televisión, entonces yo quería sentirme mejor y obviamente es una buena alternativa para toda nuestra gente y por eso es que estoy aquí, porque me siento mucho mejor, me siento con más energía, con más ganas de hacer las cosas, perdiendo peso y además ganando salud. Buena combinación, perdiendo peso, ganando salud.